No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Fue en la playa del Gutiérrez, la última playa en el kilómetro 20-18 exactamente, es la playa antes de Baquianos. Que bueno, fuimos un ratito a la tarde, como a las 4 de la tarde, hasta las 7, y en ese lapso, bueno, tuvimos que dejar la moto sobre la ruta, y al regresar ya no estaba. Pero en ese momento cuando ustedes la dejan, había muchos autos y otras motos también en el lugar. Sí, la verdad que nos dio un poco de tranquilidad el hecho de que había otras motos, y bueno, que había un montón de gente que bajaba o que ya se estaba yendo de la playa, y bueno, decidimos bajar un rato y no nos imaginamos que iba a pasar esto. La moto es grande, por lo que uno puede ver en las fotos, Iván. Sí, es una Corven Triax 200, es tipo enduro, tiene un baúl blanco atrás, y es negra con blanco. Bueno, para vos y los conocedores es fácil de identificar, digamos. Sí, si yo la veo, me doy cuenta, bueno, el que sabe de motos la ubica, la ubica. Hiciste la denuncia, estás viendo ver el tema, si hay posibilidad de ver cámaras y demás. Sí, hice la denuncia y bueno, vamos a ver cómo avanza eso, pero bueno, sabemos que lleva un poco más de tiempo, por ahí es más fácil si alguien vio algo o me puede aportar algún tipo de dato. También puedo hacer algún tipo de recompensa por algún dato que sea certero, digamos, preciso, de dónde está la moto. Es una herramienta de trabajo, yo la necesito, trabajo haciendo pedidos, delivery, y bueno. ¿Y una moto nueva también? Tiene dos años, pero está prácticamente nueva. Bueno, así sea, tenga sus años, es una herramienta y hoy por hoy todo cuesta. Sí, tal cual, si con suerte me paga el seguro algo, no llego a comprarme la moto de nuevo. También nos decía que, bueno, al ofrecer recompensas han tenido algunas llamadas, que han sido intentos de estafa también, ¿no? Y me imagino que eso genera más indignación aún de la que uno ya tiene. La verdad que sí, esta situación ya de por sí te genera bronca, indignación y tristeza, porque es un esfuerzo el comprarse algo. Y sí, que alguien se quiera aprovechar más en esta situación, que uno está vulnerable. Y no, la verdad que mucha bronca. Es una Corben 200, Triac, es negra, blanca y roja. Tenía un baúl blanco, puede ser que se lo hayan sacado, pero bueno, el baúl por ahí es más fácil de identificar. Y dejo mi número de teléfono, 2944-252409. Por cualquier dato, me sirve.